Hoy, 18 de octubre, recordamos el nacimiento de Jean-Claude Van Damme. Nació el 18 de octubre de 1960. Jean-Claude Van Damme es un actor, guionista, productor y director de cine de acción de origen belga. Es especialista en artes marciales, entre ellas el karate do, full contact y kickboxing. En el año de 1982 emigró a Estados Unidos para buscar una carrera en el cine de Hollywood. El papel que lo lanzó al estrellato fue el de Frank Dux en la cinta Contacto Sangriento de 1988. Alcanzó su mayor éxito en taquilla con Time Cup en el año de 1994. Entre sus cintas más reconocidas se encuentran Kickboxer en 1989, Lionheart en 1990, Death Warrant en 1990, Doble Impacto en 1991 y Soldado Universal en 1992. Debido a su lugar de origen y la musculatura, los medios de comunicación y la audiencia de habla inglesa le apodan los músculos de Bruselas. Desde temprana edad, Jean-Claude admiraba la cinta de acción de actores como Bruce Lee y Steve McQueen. A la edad de 10 años fue llevado al Centro Nacional de Karate en Bruselas, donde se inició en la disciplina de karate do estilo Chotokan, bajo la enseñanza del maestro Claude Goetz. Jean-Claude ha declarado que era un niño tímido, delgado y de corta estatura. Después de años de entrenamiento consiguió el grado de cinturón negro primer Dan. En 1982 viajó hacia Los Ángeles con apenas 8 mil dólares de sus ahorros. Como actor, inicialmente adoptó el nombre artístico de Frank Cujo y desempeñó diversos trabajos, mientras audicionaba para obtener un papel en el cine. Trabajó como taxista, repartidor de pizza, conductor de limusinas, entrenador de gimnasio, guardaespaldas, instructor de karate y masajista, entre otros. Dejó de lado el nombre artístico de Frank Cujo y, siguiendo el consejo de su maestro de actuación y de su amigo Michael Kesey, lo cambió a Jean-Claude Van Dan. Posteriormente conoció al actor y experto en artes marciales Chuck Norris, con quien entrenó durante varios meses, sirviendo como compañero de entrenamiento o sparring y como asistente personal. Norris le consiguió su primera aparición en la pantalla grande con un pequeño papel en la cinta de acción Missing in Action en 1984. El mismo año apareció en el filme Monaco Forever, donde interpretó el papel secundario de un joven homosexual.